Yo tengo que reconocerlo, una gran aceptación a la candidatura. La gente estaba necesitada de que alguien lo represente y que sea de Río Verde, que viva en Río Verde, que atienda a la gente de este tercer distrito. Y estoy muy emocionado porque ya llevamos 62 días de campaña. Y decirles que me siento muy contento porque ayer cerré en la Gabriel Martínez, estuve en el Jabalí, Aguacate, Pescadito, Puerto de Martínez, entonces estuve en San José del Tapanco, enorme respuesta. Y este lunes cerramos aquí en la Santa Cecilia y vamos a cerrar en la cofradía grande. Grandes eventos para la gente grande de la zona media y de Río Verde. Hablar de las propuestas que impulsará en caso de ganar esta curula. No, voy a ganar, ¿cómo que en caso? No, yo sí voy a ganar porque para eso estoy trabajando, para ganar la Diputación Federal. Vamos a hacer muchas reformas muy importantes para que tengamos ya ahora sí en serio la atención universal de la atención médica. Vamos a mejorar la estrategia de la seguridad pública, vamos a tratar de que se le invierta más recursos al tema de poder empoderar a las mujeres. Vamos a ir con los jóvenes que crean su propio futuro para que tengan recursos económicos al término del apoyo anual que se les da y que ellos puedan crear su propio empleo. Candidato, el alcalde de Río Verde, bueno, el alcalde con licencia de Río Verde menciona un proyecto muy importante, lo llama la presa de la capital del mundo. ¿Destacar que esto garantizaría el abasto de agua para Ciudad Fernández y Río Verde? Miren, yo creo que tenemos que realizar muchas obras de captación de agua en obras pequeñas, pequeños bordos de abrevadero, pequeñas ollas de agua. Eso nos va a permitir que cuando tengamos lluvias podamos recoger esa agua y esa agua se filtre al subsuelo y de ahí a los pozos para consumo humano, para consumo de la producción agrícola.